¿Sabéis de dónde viene la expresión no saberse de la misa a la mitad? Sus orígenes se remontan al siglo XVI, cuando no había suficientes sacerdotes disponibles para llegar a todas las iglesias y oficiar misa. Entonces se les pidió a los clérigos que aunque estaban un escalafón por debajo de los sacerdotes, celebraran las misas de los domingos. Pero claro, éstas se impartían en latín y no todos los clérigos hablaban el idioma, por lo que muchos se la aprendían de memoria y la recitaban de carrerilla. ¿Qué pasaba? Pues que a veces se equivocaban y se quedaban en blanco. De ahí surgió esta expresión, también conocida como no se sabe de la misa la media, para hacer referencia a lo poco preparados que iban estos clérigos. ¿Podrías darme un ejemplo con esta expresión? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!